hola a todos bienvenidos a mi canal en este día chica he encontrado esto 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 para el día de los enamorados ups no apareció el día de los enamorados estos se dicen token 16 token del amor vamos a sacar los dedos aquí del cartoncito y miren por acá acá están todos de esos de los toques y miren aquí voy a mostrar los toques de sacarlo de los pay esto traen 16 y quién no le gustaría recibir un toque de todo uno para tu novia para tu novia para tu amiga para tu novio tu amigo tu esposo tu esposa tu mejor amigo tu mejor amiga y para tu mamá también claro es el amor es el día del amor y la amistad no solamente día del amor vamos a velar vamos a ver este sería perfecto para tu esposa tu mamá mirad this last talking is good for breakfast in bed no tiene inspiración miren never no espira nunca quién no le gustaría tener en su camita todas las mañanas el desayuno servido a tu mamá le encantaría que todos los días tú te levantara y le hiciera el desayuno y se lo llevara a la cama sería genial y qué decir de tu novia o de tu esposa this night vamos a ver el otro este está super cool me gusta me gusta mira aquí este token del amor es para una movie romántica guau 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 quien no quiere ver una película romántica junto a su compañero de toda la vida o el amor que está comenzando pero también con los amistades también se pueden ver películas románticas ok vamos a ver este este está super cool 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 este esto que es para un día de spa uno este sería rico 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 para tu esposa quien no le quiere pasar un día de spa ahí que la traten como una reina que le den masaje que le den lo mejor de lo mejor un cuidado facial un cuidado de las manos de las pies un frico tu esposa le encantaría a tu novia también a tu mamá que se diga esto está super que le den un toque así ok mira shopping spring mira this last stocking is good for a shopping ay dios mío a mí me gustaría ganarme este sí que mi esposo me diera este oh my god yo me vuelvo loca comprando me vuelvo loca me da de todo entro a la tienda y creo que brazo con todo y voy a él creo que le da un ataque al corazón a ver la cantidad que tiene que pagar pero sería genial que alguien me diera que mi esposo me era un toque así me dijera mamita compra todo lo que tú quieras no lo va a decir mira este ay 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 mira esta para que se lo dé a tu hijo o a tu esposo clean the house ya que tú todos los tiempos tú estás limpia que te limpia y limpia que te limpia y te ayuda mira dale este toque que se comprometa a limpiarte la casa ese día todo el mes de febrero sería genial la ponemos aquí todo el mes de febrero dice de las stocking is good for cleaning the house y todo el mes de febrero tu hijo o tu esposo lo pones a trabajar que también han agarrado ok mismo este este sí es salvaje this last stocking is good for a wire card imagínate imagínate qué será vamos a dejarlo ahí a la imaginación ok vamos con este este lo que en este stocking is good para un masaje de pies a quien no le da no le gustan que le den un masaje de pie de esos ricos tu esposo ay dios mío cuesta tu mamá las piernas piernas de tu mamá esas que están todo el día trabajando ahí sin descansar para darte lo mejor a ti darle un masaje a tu madre en los pies que ella se lo va a agradecer el chico o chica oa tu esposa mira aquí aquí tenemos un un toque de barrum este es para creo que es para el run no sé qué significa pero dejo a ti a la investigación más adelante voy a buscar qué significa eso y te dejo saber continuamos con los otros porque tenemos aquí este también es interesante groser en shopping perdón choc y no shopping es que estoy obsesionada con las muñequitas shopping no sé en shopping aquí tú puedes ir y comprar todo lo que te gusta especialmente así si te encanta comer 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 aquí tienes la oportunidad de comer todo lo que te dé la gana y que te den el permiso de comprar todo lo que quieras y por ahí para allá vamos a ver aquí este toque en este es para irnos de toda la noche a pasear con tu novio con tu novia con tu esposa tu esposo nos vamos a pasear un día romántico toda la noche ahí por el lugar más preferido que te guste a ti ese lugar que te encanta a ti que tú quieres que tu esposo te lleva pero él no te lleva a dile que te lleve que este toque sería perfecto dárselo para que te saque toda la noche a pasear a ver la luna y las estrellas y a ver esas cosas tan preciosas de la vida ok vamos a con este este es un toque para ir a cenar y ver una película un romantísimo a ti con tu esposa invítala a llevarla al teatro a ver una película llévala al cine para que vea una película una obra de teatro y después llévala a comer chico sácala no seas malo no seas tacaño ok manera está aquí este toque en es para dormir bien tarde a la noche aquí nos dormimos las tres las cuatro las cinco las seis a cualquier hora que tú quieras hasta toda la noche mira qué lindo son toques tú lo puedes tomar a tu forma de pensar ok mira este mira este dato a tu hija oa tu hijo que te ayuden a hacer el laundry a hacer la lavado de ropa tu madre siempre te lava la ropa sáquese día dedícaselo a tu madre dedicarle ese rato a su madre y el mes de febrero yo mami yo voy a lavar la ropa de toda la casa voy a lavarla todo te voy a ayudar hacerle ese es el gesto de amor a tu esposa que está ahí todo el tiempo con los niños atendiendo lo que casi no tiene tiempo ni para respirar la pobre ni siquiera se puede peinar bonito darle la mano no seas malo así que aprovecha ok mira este 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 me encanta chica no no complaining por 24 horas a esos maridos que se la piensa siempre quejándose que tú no 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 te peinas que tú no conocidas muy bien que tú tienes los niños descreñados que tú mira es darle este para que se quede la boca callado y deje de estar criticando y diciendo cosas que siempre está peleando este este es perfecto para él para tu esposo para tu hijo ok mira este me encanta este me encanta me encanta este para tu postre preferido a mí me encantaría que me dieran este también está súper cool a mí me encanta especialmente el ice cream pero no 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 porque engorda ok aquí tenemos otro control off de remoto este está fuerte 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 para los esposos el esposo el esposo que le gusta el deporte tú le quitas el control yo creo que se muere aquí aquí ese día control el mes completo de febrero quitarle el control y lo controlas tú tú controlas todo de la casa que te crees buena idea verdad estos son los últimos tokens chicas esto está divertido regálale un toque a tu marido y a tu hijo y dice tiene que comprometerse mira pones aquí te compromete durante todo el mes a hacer lo que dice el ticket y que firma aquí y le ponen la fecha al lado para que cumpla la palabra que cumplirla y lo escribas aquí dice escrito completamente y el toque es tuyo y ese día te toca lo que dice el ticket pero otra buena idea es sacarlos todos si tú no tienes estos todos los puedes escribir en un papelito no es necesario ir a comprar a la tienda los tokens tú lo puedes hacer en papelito aquí ya los mostré puedes escribirlo puedes hacerlo en cartulina y como tú quieras le puedes dibujar y tú te lo imaginas te la imagina como tú quieras hacerlo y entonces puedes echar todos estos toques en una bolsita o en una cajita y le dice a tu querido marido a tu novio a tu novia a tu esposa a tu hijo a quien sea que tú quieras jugar este juego dile que es un juego muy divertido y que le va a encantar invítala a jugar no es sorpresa porque no vas a ver lo que es así que mira ponlo todos estos los sacas o los escribes un papel puedes ponerle esto que están aquí o puedes imaginártelo como tú quieras la imaginación es grande así que ahí te lo dejo aquí tú escoger lo que tú quieras aquí los rompes todos así este yo lo compré pero tú puedes hacer con papelito lo echa en una bolsita así y le dice a tu novia a tu novio a tu marido a tu esposo a tu mejor amiga a tu mamá o a tu hijo que saque uno y el que le saque le dice bien claro antes que lo abra le dice tú te comprometes a hacer lo que dice el papelito todo el mes de febrero y no puede fallar y no puede fallar ni un día entonces después les muestra lo que es y aquí dice que hay que darte un masaje de pies todo el mes de febrero no creen que esta idea es genial chicas yo les invito a que lo hagan con sus amigos amistades disfruten este juego es muy divertido yo no lo he hecho pero sería genial hacerlo quien sabe si me da por hacerlo con mi mami o con mi esposo quien sabe así que será hasta el próximo video y muchísimas gracias por ver mi video y tengan un feliz y lindo día de san valentín del amor y de amistad hasta el próximo video bye bye y